Bienvenidos a Iglesia en Salud. Soy Giovanni Crawinkel y me encuentro en el parque Eugenio María de Hostos varios días antes de que esta caminata se dé en la preparación de todo el montaje y que pues lleva todo un tiempo de trabajo por parte de un gran equipo. Estamos en la caminata número 2. Esta es la propuesta que llega a 12 años caminando por la familia en este gran espacio que acogerá a todas las familias que caminemos en esta versión 2023. Y he querido venir aquí para recordar algunas de las caminatas anteriores, sobre todo lo que se leyó el año pasado en el manifiesto, recordar eso. Y estaremos compartiendo con dos grandes invitados en esta propuesta del día de hoy de Iglesia en Salida. ¡Gracias! 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 En este programa hemos podido conversar con el Padre Mario de la Cruz, Vicario Episcopal de la Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo. El Padre lleva la responsabilidad de dirigir esta labor pastoral familiar ahora en la Arquidiócesis y con él vamos a ver cómo va la propuesta de Un Paso por Mi Familia de este año. Estaremos en breve momento conversando con el Padre Mario. No se vayan, disfruten de este conversatorio con el Padre. Bueno, ya estamos con el Padre Mario, Vicario de Pastoral Familiar. Es uno de los servicios que la Arquidiócesis a través del Padre Mario presta. Con este tema de la familia, Padre Mario, y estamos en este lugar que hemos hecho casi todas las caminatas de Un Paso por Mi Familia. ¿Cuántas van, Padre? Bueno, este domingo tenemos la número 12. ¡Guau! Es un número además, un número muy bonito, profético, apostólico. Precisamente, significa el pueblo de Dios. Y además, Padre, que camina. Es un término caminar que aparece en la Sagrada Escritura. La fe nuestra es caminando, ¿verdad? La fe nuestra precisamente es un caminar, caminar hacia la Jerusalén celeste, donde ya estaremos cara a cara con Dios. Y el pueblo de Israel caminaba en familias, decía. Eran las familias que caminaban. O sea, que esto no es un invento de la iglesia dominicana. Sí. Toda la vida cristiana es un caminar, precisamente. Y caminar juntos. Por eso ahora, el término sinodalidad, que el Papa ha insistido tanto, en que caminemos juntos. Es justo caminar. Y bueno, vamos a caminar las familias nueva vez. Estamos en el momento que estamos grabando este programa especial de Iglesia en Salida, haciendo ya el montaje para esta convocatoria del año 2023. ¿Qué le preocupa a la Vicaría de Pastoral Familiar que mantiene esta caminata ahí contra viento y marea? Precisamente porque en todas las caminatas, incluyendo la de este domingo, nosotros promovemos los valores familiares. Frente a muchos antivalores que hoy en día se están dando cita en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en las escuelas, en los barrios, en el gobierno, en la política. Ahora mismo que estamos trabajando de modo especial el tema de la honestidad, el valor de la honestidad. ¿Cuánto hace falta que nuestra sociedad dominicana cultive ese valor de la honestidad en el gobierno, en el Estado, pero también en las empresas, en las escuelas, en la vida social, en la iglesia? En todos los ámbitos necesitamos cultivar el valor de la honestidad. Bueno, es que es el lema del plan de pastoral, toda la iglesia puesta en la búsqueda de este valor y diciendo vivamos. O sea, nosotros somos los primeros que estamos llamados en la iglesia a vivir esto desde nuestras propias familias. Entonces, bueno, padre, es una convocatoria que no falta cada año, que está puesto en ese plan. Ya ahora mismo se está planificando para un paso por mi familia 2024, ¿verdad? Obviamente. Entonces, bueno, padre, ¿qué espera lograr la vicaría? Ojalá que nos pudiera decir un poco de números, pero yo sé que es difícil. Y también porque acabamos de vivir una situación bien tensa, una semana antes de que se dé esa caminata. Acabamos de vivir un fenómeno natural que afecta a la familia, porque hoy muchas familias están afectadas, han muerto o quedan muy empobrecidas. Y entonces, bueno, estamos en un momento donde quizás sea muy importante escuchar la voz de la iglesia también para todos esos afectados. Esta caminata quiere unir a la familia, unirla en solidaridad con las familias necesitadas, de modo especial los que han sido ahora mismo afectados, estas familias afectadas por este fenómeno natural. Pero a la vez que nos unamos en pro del bienestar, de la estabilidad familiar y buscando que tanto el gobierno como las empresas y toda la sociedad apoye a la familia y que busquen políticas adecuadas a la familia. Ahora mismo se están diciendo muchas cosas que algunos de los que han fallecido han sido fruto de algunas, qué sé yo, debilidades del mismo gobierno o de empresas constructoras. El caso que sucedió en la 27. En el túnel de la 27 con Gómez. Todo esto queremos fortalecer la familia y queremos que todos participemos. A veces le echamos la culpa solo al gobierno. Tiene culpa, pero no solo. También nosotros todos tenemos algún grado de responsabilidad. Que fallamos a la prudencia. La prudencia, fallamos. Y todos tenemos alguna responsabilidad sobre eso y tenemos por tal motivo que buscar que la familia sea estable, que la familia logre vivir los valores para que creyemos el camino del desarrollo en nuestro país. Y bueno padre, usted habla de estabilidad familiar, pero hoy podemos cometer el riesgo de pensar que la familia es el modelo tradicional que conocemos de hombre, mujer e hijos. Y estamos asistiendo a unas formas de familia que se dieron, no porque quisieran, sino por ejemplo, hay parejas que se casan. Y cuando forman esa familia vienen con hijos de matrimonios anteriores y empiezan a tener hijos de esa comunidad. Pero la dinámica de seguimiento. Los niños, los tuyos, los nuestros. Entonces, y también muchas mujeres que están criando solas un hijo, pero muchas ya tienen varios hijos de varios hombres y la dinámica de conversación con ellos está contemplando la vicaría, realmente un seguimiento a familias que están formadas así que ya están. Ay padre, y perdón, y que generan una dinámica social también distinta porque no le afecta solo a la iglesia, sino a toda la sociedad. Ciertamente, el tema nuestro es la formación. Estamos tratando de formar a las familias a través de encuentros, de talleres, de diplomados, de maestría. A los agentes de pastoral también, me imagino. A los agentes de pastoral y a las familias en general. Y a las propias familias, exacto. Pero para que los agentes de pastoral entiendan que deben brindar una asistencia directa a las familias en las situaciones por las cuales están pasando. Realmente, que la verdadera familia es toda la familia, no es solamente la familia tradicional, que también es la primera, compuesta por papá, mamá, los hijos, núcleo familiar. Hoy en día se dan otros modelos de familia que no se estaban contemplados. La familia ampliada, que siempre ha existido la familia ampliada, pero la familia compuesta y recompuesta. Como ya tú decías, los hijos tuyos, los hijos míos, los hijos nuestros, los que recibimos porque estaban abandonados. En fin, muchos modelos. Hay padres, los hijos que los crían los abuelos, porque los padres no están. Los de los abuelos. O porque fueron asesinados. Imagínense los hijos víctimas de un feminicidio, un homicidio. Ay, qué terrible, sí. O también los de un accidente, como este, lamentablemente, este accidente de la 27. Esos son también familias. Ahora, cuidado, que también se quieren introducir. Modelos disfuncionales. Tipos de familias que no son realmente familias. Por ejemplo, dos homosexuales o dos lesbianas juntos. No, eso no es familia, realmente. Eso genera un daño social. Se piensa que es un daño a la iglesia, a los que somos religiosos, pero no. No, no, es un daño social. Analizado por la ciencia eso. Sí, porque es que se está, primero, trastocando la verdadera familia. Pero la esencia del ser humano. La identidad de la familia se está trastocando. Porque no es ni lo que Dios ha querido, ni lo que naturalmente la sociedad ha querido. Y por eso tampoco se puede aceptar como familia esos tipos de familias que se quieren poner, inclusive hoy como modelos. Ay, Dios mío, padre. Eso puede. Y más cuando el riesgo de dos personas de estas adoptar un niño o una niña que le van a introducir una disfunción en su crecimiento. Entonces realmente no podemos aceptar ese tipo de familias que se quiere introducir hoy día. Es por eso que desde un paso por mi familia, en sus 11 presentaciones que ha tenido, ha sido muy enfática en las solicitudes que le ha hecho a toda la sociedad. No podemos decir que ha sido solo al gobierno, es a los agentes de pastoral. Pero la gente dice, bueno, el agente de pastoral que está en la parroquia, usted que me está oyendo, que es hijo, es familia, usted es un agente de pastoral familiar en su propia familia. Por eso hay que tener acceso a esas formaciones, a esas comisiones que están en las parroquias. Por eso hay una vicaría de pastoral que coordina eso y quiere estar esperando gente. A veces el tema es que hacemos los talleres, padre, los convocamos y entonces la gente no viene. Pero el trabajo nosotros lo estamos haciendo desde la vicaría, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, miren, vamos a pasar ahora porque quiero recordar, padre, el llamado que hizo la vicaría en el año 2022, aquí mismo, con el manifiesto que se leyó, porque siento que a veces esos manifiestos y esa lectura quedan en la historia en un YouTube ahí y no nos acordamos y vamos a ratificar en base a estar preparados al manifiesto que viene ahora, el manifiesto del año 2022 que se leyó aquí de parte de la vicaría. Recordamos precisamente ese manifiesto de pedirle a toda la sociedad, al Estado, al gobierno y a toda la sociedad, políticas adecuadas a la familia. Pero vamos a hacer una cosa, padre, vamos a verlo y vamos a escucharlo y venimos ahora. Ok. La familia, como un centro de amor donde reina la ley del respeto y de la comunión, capaz de resistir a los embates de la manipulación que hoy se quiere tener tristemente contra la familia. Y también resistir a la dominación de los centros de poderes mundanos. La familia es la esperanza del mundo. Ustedes, familias, son la esperanza de la iglesia y del mundo. Con su testimonio del evangelio pueden ayudar a Dios a realizar su sueño. Pueden contribuir a acercar a todos los hijos de Dios para que crezcan en la unidad y aprendan qué significa para el mundo entero vivir en paz dentro de una familia unida, armoniosa y amorosa. Celebremos con alegría y gozo nuestro luchar por ser una familia que vive y se nutre del amor. Luchemos por vivir para ser una familia de amor en medio del mundo que hoy lo reclama. Que el Señor en este día que es nuestro Rey, acompañe, fortalezca, dirija e ilumine a cada familia de nuestro pueblo dominicano. Dios y la Virgen de la Alta Gracia les bendiga. Arquidiócesis de Santo Domingo, Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida. Manifiesto de la familia. Un paso por mi familia, 20 de noviembre 2022. Hoy, que celebramos la caminata más grande del país, un paso por mi familia, 20 de noviembre 2022. Las familias del Arquidiócesis de Santo Domingo, queremos hacer constar la importancia de la familia, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer. Tanto así, que son las instituciones más importantes de la sociedad, de las cuales se nutren todas las demás instituciones. Por esto, reconocemos que la familia es la célula primera y vital de la sociedad. La sociedad y el Estado han de reconocer la familia, por lo que el gobierno ha de adoptar adecuadas políticas para el bienestar del matrimonio y la familia. Una política familiar es adecuada cuando se basa en el reconocimiento y la promoción efectiva de la familia en la sociedad, sabiendo reconocer la identidad propia de la familia y aceptando efectivamente su papel de sujeto social. Solo así, se da un verdadero reconocimiento y protección de los derechos de la familia. Se puede hablar de una genuina y correcta política familiar. En esta misma dirección, el artículo 55 de nuestra Constitución Dominicana sostiene que la familia, fundada en la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, ha de ser promovida y protegida por el Estado, ya que el bien de la familia es inalienable, de conformidad con la ley, por lo que el gobierno debe garantizar el bienestar y la estabilidad familiar mediante acciones políticas que favorezcan para su subsistencia y crecimiento. En la actualidad, la familia se encuentra en medio de un mundo cambiado y cambiante que obliga a la iglesia a estar atenta a las transformaciones que se producen y que amenazan la estabilidad del matrimonio y la familia como bien preciado de Dios. Hoy, como iglesia, estamos vigilantes para defender la familia y el matrimonio. Ese matrimonio que es entre un hombre y una mujer, porque a pesar de los cambios, el mundo espera y necesita testimonio de familias cristianas que contrarresten la violencia intrafamiliar que se da en el seno de algunos hogares. La familia, fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, signo del amor de Dios por la humanidad y de la entrega de Cristo por su esposa a la iglesia. Cuida, ama y respeta la vida desde la concepción en el vientre materno hasta la muerte natural. La familia educa la afectividad y la sexualidad de sus miembros de modo integral y adecuada al plan de Dios, rechazando de plano la ideología de género que se quiere imponer. Y haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, de ser responsables de la educación de nuestros hijos. Artículo 63, Constitución Dominicana. La Vicaría Episcopal de Pastoral, Familia y Vida hace un llamado al gobierno, a la responsabilidad social y a todas las personas de buena voluntad que reconozcan la familia, apoyándola y buscando su estabilidad para que podamos gozar de una sociedad sana. Pues el bienestar del matrimonio y la familia de este depende el bienestar de toda la sociedad. Por todo esto que se ha dicho, reafirmamos lo expresado en ocasiones anteriores, que la familia debe ser la gran protagonista de las políticas públicas del Estado. Por lo que reiteramos y solicitamos reconocer y garantizar el derecho al respeto y a la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Como lo sostiene la Santa Sede, la Declaración de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Dominicana en su artículo 37. Segundo, el gobierno ha de garantizar ayuda a las familias más necesitadas a través del Plan Social de la Presidencia, SENASA, entre otros departamentos que suministren alimentos, medicinas y mayores oportunidades para las familias en situación de pobreza extrema. Tercero, que el gobierno establezca planes de vivienda a bajo costo con financiamiento asegurado para las familias necesitadas, control del mercado de alquiler, fijar tarifas equitativas y redes comunales, tarifas de gas, de la energía eléctrica, del agua, red de acceso a los servicios de transporte, escuela, entre otros, según la renta y la carga familiar. Crear una red de centros de asistencia familiar a las familias con dificultad de convivencia, que contribuyan a proteger a las víctimas de violencia, especialmente a las mujeres, niños y niñas. Crear centros especializados para terapias de niños y niñas huérfanos traumatizados, sobre todo aquellos que han perdido a su padre y su madre como efecto de la violencia intrafamiliar y la creación de la casa de la familia para las familias en dificultades. Sexto, garantizar las fuentes de trabajo a las familias de parte del Estado y del sector privado, para asegurar el sustento diario, la educación, la vivienda y un ambiente sano, que permita la convivencia armónica en equidad y solidaridad. La implementación de la educación sexual integral basada en valores éticos y morales, tanto en las familias como en las escuelas, que conduzca a una sana afectividad. Llamar e involucrar a los medios de comunicación social en la formación de las familias de familias sanas, evitando divulgar todo lo que provoque desintegración familiar, violencia y antivalores. El gobierno ha de procurar políticas que vayan a favor de la vida y de la familia, evitando la ideología de género y todo lo que atente contra la vida y la familia. Es lamentable que la familia cuente con tan poco apoyo de las instituciones gubernamentales y de la responsabilidad social, lo que hace que la familia pierda la esperanza en sus autoridades. Atención, legisladores y el gobierno central. El país necesita urgentemente la aprobación del nuevo Código Penal. Pero un código sano que promueva y defienda la vida y la familia da pena que por un grupito de personas interesadas, con intereses particulares, no se haya promulgado el nuevo Código Penal tan importante para nuestra sociedad. La sociedad y la iglesia necesitan la creación del Ministerio de la Familia, que coordine, articule e integre todas las políticas públicas relativas a todos los miembros de la familia, como son el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, el Ministerio de la Juventud, el Departamento de Protección a la Vejez del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional de Discapacitados, CONADIS, y otras iniciativas del sector público. Desde el 2012 estamos pidiendo la creación del Ministerio de la Familia. Ojalá y el gobierno y la sociedad entiendan la importancia de este ministerio para la promoción y la defensa de la familia. Muchas bendiciones para todos. Bueno, escuchamos la lectura de ese manifiesto y recuerden que estos manifiestos y estas caminatas anteriores se encuentran en los canales de YouTube de Televida y de Un Paso por Mi Familia. Sigue estos canales y también los que trabajan pastoral familiar pues pueden utilizar esos manifiestos para compartirlos, para reclamar derechos y para aprender de lo que nuestra Madre Iglesia nos pide a las familias para poder seguir sobreviviendo. Y continúo aquí con el Padre Mario. Padre, en esta etapa final de esta entrevista cuéntenos cómo va esta caminata que ya estamos preparando, qué expectativas tiene y hay que hacer un llamado a los que aportan también financieramente, todo esto es con dinero y necesitamos que vengan todas las familias. Y Padre, este es un año preelectoral, las familias tenemos la decisión de ver las propuestas que los partidos hacen para votar y yo no sé si van a hacer el llamado de nuevo, y espero que usted me lo confirme, del dichoso Ministerio de la Familia. Bueno, fíjate, precisamente queremos hacer un llamado a las empresas, al gobierno y a todos los que pueden aportar su granito de arena para esta gran actividad que es en favor de la familia, lo más importante que tiene la sociedad y que nos ayuden porque todavía nos hace falta para completar el presupuesto de este montaje tan grande que se hace para un paso por mi familia. El que nos pueda aportar, si no puede el gobierno, vámonos con la oposición que nos ayuden también, porque eso es, si el gobierno no puede, vamos a llamar a la oposición para que nos ayude. Es que esto es un tema familiar, padre, de todos. Es que esto es de la familia, de las familias de todo el mundo. Y una salina, familias sanas, es una sociedad sana. Indudable. Y nosotros lo que estamos pidiendo es tener una familia sana entre todo el país, no importa si el gobierno, si el partido, si aquel, si aquella empresa, pero padre, nosotros somos consumidores, las familias consumimos jabón, aceite, arroz, comunicaciones, telefonía. Entonces, pues necesitamos fortalecer eso. Así que el padre hace un llamado también a personas que puedan decir, bueno, déjame aportar estos 10 mil pesos, estos 30 mil, 50 mil pesos, invertirlo en la sociedad. Los empresarios que sepan que esto es para la estabilidad de la familia y si no hay familias estables, no habrá sociedad estable. Exacto. Y como tú dijiste ahorita, miren, la familia es la que vota y la familia está mirando si se le está apoyando o si no. Entonces, yo quiero hacerle ese llamado. Padre, en mi casa son nueve votantes, en mi casa. La guía que yo haga, Giovanni Crawinkel, con mis cinco hijos votantes, se irán al lado que nosotros le indiquemos. Y ustedes saben que la guía para mí ahora, en el tema familiar, me la va a dar la vicaría cuando lea ese manifiesto de este año, que me sirva de guía para yo decidir el futuro de mis hijos. Porque no son los hijos del padre, el padre no tiene hijos, yo tengo hijos. Ahora, la guía, mi esperanza la tengo puesta en ese mensaje de la vicaría. Es por eso que hay que apoyar esto. Bueno, finalmente, yo lo que quiero es que todos vayamos a un paso por mi familia. Este domingo, a las ocho de la mañana, vamos a estar ahí en la George Washington esquina, Máximo Gómez, para iniciar esta gran actividad promoviendo los valores de la honestidad, de la misericordia, del perdón, de la unidad, de la ternura. La justicia. De la justicia. Solidaridad. Todos los valores de la familia. No se queden porque será una actividad hermosa, alegre, donde todos vamos a disfrutar. Gracias, padre Mario. Siga rezando por las familias. Nosotros lo necesitamos. Sabemos que usted es un sacerdote que la iglesia ha preparado y capacitado también con mucha ciencia. Esto no es meramente religioso. Y denos la bendición para toda la familia que podamos venir con, aunque llueva truene o venté, va un paso por mi familia 2023. Que esta bendición llegue a todas las familias, las que nos siguen a través de Televida, pero a todas las familias de nuestro país y de República Dominicana, y sobre todo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Para resaltar la honestidad en la familia, demos todos un paso por mi familia. Acompáñanos el domingo 26 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, donde caminaremos desde la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez, hasta el Parque Eugenio María de Hostos del Malecón de Santo Domingo, para celebrar la Santa Eucaristía. Un paso por mi familia. Con honestidad, transformamos la sociedad. Y todo esto lleva un gran montaje, y por eso los equipos de logística de montaje, pues trabajan arduamente, sobre todo en estos días previos. Y quiero compartir con ustedes un conversatorio que tuve con la hermana Kirsis, que es la que ha estado trabajando todo este tema, y desde estas áreas de montaje, pues que nos explique de qué se trata este año, y también toda la labor que han llevado en la promoción de esta caminata. Así que conversemos con Kirsis. Bueno, y aquí estoy con mi hermana Kirsis, encargada del montaje, la arquitecta que diseña todas las plataformas, las tarimas, etc. Pero vamos a hablar. ¿Qué te parece Kirsi? No sé, como que estos columpios me llaman a recordarnos de nuestra niñez. Y fue Kirsi que dijo, ay, pero vamos a grabar ahí, entonces vamos a sentarnos en estos columpios, a compartir un poco este trabajo que estás haciendo dentro de la vicaría, dentro de un paso por mi familia, en la comisión de Unidos por la Altagracia, en la pastoral del turismo, pero es una ficha clave de servicio aquí en un paso por mi familia, que llega a su versión número 12. ¿Cómo te sientes de estar colaborando para la estabilidad de la familia desde un paso por mi familia? Feliz, porque tú sabes que lo que más satisface a uno es el servicio. Cuando Dios te llama y que tú le dices que sí, pues Él te suple con todas tus carencias, porque nosotros desde la pequeñez que somos, pues, ponemos nuestros talentos a disposición y el Señor, pues, es el autor de todo. O sea, que tú lo confirmas que servir de esta manera hace a las personas felices. Totalmente una felicidad increíble e inconmensurable. De verdad que yo exhorto a toda la gente que dediquen su tiempo al Señor. Y bueno, este servicio ahora que es de mucho esfuerzo, o sea, convocar una caminata que tradicionalmente ha tenido un éxito, a que sea cada vez más exitosa, no tan solo porque ella sea exitosa, sino por la necesidad que tiene la sociedad de estabilidad familiar. ¿Cómo ha ido todos los preparativos para esta caminata 2023? Bueno, como todos los años, comenzamos con mucho tiempo de anticipo, porque hay que tratar de ganar el favor de muchas empresas que, gracias a Dios, todos los años se alían a nosotros, nuevas empresas, porque todo esto conlleva una gran cantidad de dinero. No es solamente la donación que hacen muchos voluntarios, porque hay un equipo enorme de voluntarios que estamos ya desde el mes de mayo, abril, con la convocatoria, a las reuniones mensuales, a ir definiendo cuál va a ser el lema, hacer los artes definitivos, que no se definen en la arquidiócesis. Esto es a través de la Comisión Nacional de la Pastoral Familiar, que está en la conferencia, que se diseña todo. Este proyecto de Un Paso por mi Familia es algo que nace de la Comisión Nacional de Familia, y que de la Pastoral Familiar, y que en ese año, en el año 2012, cuando todo comenzó, recuerdo que fue una iniciativa de uno de los movimientos de iglesia. Se hizo una gran consulta de qué manera podíamos impactar a las familias, para que de verdad fuera visible, se visibilizara la misma, y que pudiéramos lograr un impacto en la sociedad. Y la idea que fue acogida fue la de Un Paso por mi Familia, que se viene replicando desde el año 2012 en todas las arquidiócesis. Entonces, nosotros teníamos aquí un equipo coordinador general, compuesto de muchos equipos, de muchas comisiones, y una de esas comisiones es la Comisión de Logística y Montaje. Pero ahí tenemos la Comisión de Comunicación, que es importantísima. Tú eres parte de ella. Yo estoy ahí de cabeza, de cabeza. Siempre ha sido. Teníamos ahí a la hermana Paulino, teníamos a otras personas, que ahora no me voy a poner a mencionar, porque son mucha gente que comenzaron. Pero siempre ese matrimonio asesor del vicario de nuestra arquidiócesis, y que en este año es el Padre Mario, como ya unos cuantos años anteriores, estuvo el Padre Catalino, estuvo el Padre Vladimir en su momento. Hemos tenido muchos sacerdotes que han estado caminando con nosotros, y siempre también los sacerdotes de la Comisión Nacional, que también han venido cuidando todo ese trabajo que se van haciendo en cada una de las diócesis y de las arquidiócesis. El trabajo de las comisiones es hermoso. La Comisión de Orden comienza desde muy temprano solicitando los permisos. Recuerdo un año que los permisos hasta el último momento no nos lo daban, y estábamos nosotros con la soga al cuello de cómo vamos a hacer, porque no nos daban el permiso de Juan Barón. Anteriormente lo hacíamos en Juan Barón. Después fue que cuando se terminó de remozar este parque, pues nos pudimos trasladar para acá, que era favorable, porque allí aquello era muy estrecho, no tenía la amplitud que tenemos aquí en este parque. Pero esto estaba siendo remozado por el ayuntamiento, y teníamos que esperar, tenía vallas y no podíamos usarlo. Ya después que fue terminada el remozamiento, con la arborización, las iluminaciones que podemos disfrutar en este parque, los juegos que nosotros estamos disfrutando de este columpio. Yo me siento muchachito aquí sentado. Es un ambiente complementario que favorece esta convocatoria. Y a la acogida, es como más acogedor a las familias. Totalmente. Y los que no caben en sillas, pues tienen muchos bancos, tenemos la glorieta, y la gente se siente en la sombrita. Siempre aparece una sombrita donde la gente se queda y participa, porque lo más bonito es ver cómo las familias participan de este evento. Desde el inicio, desde que salen caminando con sus globos, porque a los niños le damos globos, que en los últimos años World Vision ha venido con globos para regalarle a los niños. También tenemos para este año, que es una primicia, al movimiento Laudato Si, que va a estar caminando junto a nosotros para crear conciencia, porque para este año nosotros estamos aspirando a que cuando termine la caminata, todo lo que nosotros transitemos y por donde quiera que nosotros pasemos quede mejor de lo que estaba. Si no dejemos una huella ambiental, ecológica, desde esta perspectiva de doctrina social, del amor a la creación. Y eso el Papa Francisco Laudato Si dice que se siembra en la familia, el valor del cuidado a nuestra casa común, la naturaleza. Y además, ahora sentado desde aquí veo que quien nos da la bienvenida es ese hermoso obelisco que tiene las Hermanas Mirabal. Una pintura de Dustin Muñoz. Tres hermanas. Tremendo pintor nuestro. Que murieron juntas defendiendo este país, las Hermanas Mirabal. Qué unión familiar y de mujer. Símbolo de luchadoras, símbolos de mujeres cristianas, porque son mujeres cristianas y católicas. Exacto. O de visitar su casa y de verdad que su inspiración. Y familiares defendían su matrimonio, sus hombres, etc. Estaban apegadas a la Biblia y a toda la doctrina de la iglesia. Y de verdad que para nosotros es muy significativo el que desde el primer día, el primer año 2012, la camioneta se realizó un 25 de noviembre. Mira eso. Justamente el día de la no violencia contra la mujer. Pues otra vez nos darán la bienvenida. Y trajimos una ofrenda floral. Mira eso. Qué bonito. A ese obelisco en memoria y recordación de ellas. Qué bueno, porque poca gente quizá lo sabe de que sucedió. Y es un homenaje que desde la iglesia católica y esta iniciativa de un paso por mi familia, nosotros podemos hacer. Y nosotros yo quiero que nos movamos, Kirsis, al área donde se está haciendo el montaje, que es tu especialidad, contarnos un poco cómo va a estar este año la acogida, porque ese es un llamado a que la gente, ya los que han tradicionalmente venido, como muchos que hemos vivido las once caminatas, a que no nos perdamos esto. Vámonos para allí. Que con este calorcito y el sudor que tenemos nosotros aquí. Sí, porque tú me invitaste para una buena hora. No, porque además esto no es un estudio. Una buena hora. Aquí estamos iglesia en salida, eh, arquitecta. Bueno, Kirsis, nada, esto es un montaje que no es sencillo. Se hace días antes. Se piensa, se trata de pensar en todos los detalles de la acogida, la participación. Y también, increíblemente, cada vez más sacerdotes quieren venir a concelebrar y por eso se prepara todo esto. Cuéntanos un poco del montaje que se está haciendo aquí. Bueno, aquí estamos ya desde hoy miércoles. Trabajando con este montaje. La actividad es el domingo, pero fíjate cuántos días previos, porque el sábado tenemos un soundcheck. Entonces, antes de que ese soundcheck, y para estar a tiempo, con todo lo que implica el montaje, que esta tarima tiene una dimensión bastante grande. Y lo queremos mostrar, porque también es costosísimo, para que sepan en qué se invierte el dinero de un paso por mi familia y están viendo las imágenes de este montaje. Y las estructuras que son seguras, que de eso es lo que más nos cuidamos, que sean estructuras seguras. Están trabajando aquí los técnicos profesionales de todo lo que es la montura con trozo. Y ellos lo que están montando ahora mismo es el techo. Si después que ellos suban ese techo, entonces montan lo que es la parte inferior. Y es grande porque aquí, aparte de que al inicio se hace la acogida, cuando llegan las familias y hay una presentación artística que requiere de un escenario amplio, también vamos a tener la Eucaristía, que también tenemos una mesa grande, porque somos muchos los que vamos a participar en la mesa. Un altar bien grande. Con un altar bien grande, que gracias a Dios siempre el centro neocatecumenal nos facilita con todos sus servidores y vienen y con mucho amor nos montan ese altar y todos sus ornamentos nos lo prestan. Porque es bueno decirte que todo esto lo podemos hacer posible por la colaboración de los movimientos de la iglesia. Desde esa fecha, UNILCA ha estado trabajando en toda esa propuesta, no solamente aquí en la arquidiócesis, sino en cada una de las diócesis donde ya, gracias a Dios en todas, hay una UNILCA a la cabeza, apoyando a su obispo y a toda la propuesta de la vicaria del familiar. Estaba conversando con mi hermano Franklin Hoga de Óptica ISA que es de EMAUS y el trabajo que ellos han hecho siempre es venir recogiendo y limpiando al final y tu ves empresarios, dueños de empresas recogiendo la basura que son del movimiento EMAUS, un saludo a todos los de EMAUS también. Y así lo del camino que montamos el altar y luego tantos equipos, son muchos equipos. Los de EMAUS que son el orden, ellos están a cargo de orden y la seguridad, guiando que la gente no se salga, que siga las directrices que nos van trazando, ayudándonos a colocar las sillas. Aquí son muchos los movimientos que vienen tempranito, desde las 5 de la mañana, a poner sillas, hacer todo lo que es esa gran acogida para todo el pueblo dominicano. Que aunque esta propuesta es una propuesta de la Iglesia Católica, está abierto a toda la Iglesia, a todos los que nos sentimos ser familia. Claro. Entonces este montaje, después de esto, y que se terminen de montar todas estas tarimas, pues ya el día sábado se montan las carpas, se ambienta un poco la carpa de los sacerdotes y de los obispos, porque ustedes saben que ellos vienen sudados de la caminata, luego a ponerse una casulla, pues tratamos de que se puedan refrescar un poquito. No, y muchos vienen de celebrar las mesas en sus parroquias tempranas. Que obligatoriamente tienen que hacerla, porque ese domingo pues tienen que celebrarla. Y fiesta de Cristo Rey, ¿no? Y este domingo que es Cristo Rey. Exacto. ¿Por qué siempre lo hemos hecho día de Cristo Rey? Bueno, porque cierre el año litúrgico y porque queremos consagrar a todas las familias a Cristo Rey del Universo. Entonces la intención es que caminemos y que nos consagremos a través de esta propuesta a Cristo Rey del Universo. Bueno, yo decía en mi espacio navegando que también es muy simbólico que nosotros traigamos a Cristo como entró en Jerusalén triunfante, así lo vamos a traer caminando. Y usted ve cómo estamos nosotros aquí con este sol y sudando, grabando esta producción de Iglesia en Salida. Pues hay otros equipos que usted no va a ver y me consta. El equipo, por ejemplo, de producción, de medios, de comunicación. Tenemos meses planificando todo. A mí la parte interna con los drones, Alex Sosa con toda la producción, Martaris Rivas. Las... El equipo de liturgia. Sí. No, pero quiero resaltar las visitas a los medios. Un medios. Los medios, nos medios durante. Don Sergio Abreu. Tensamente. Todos los que han ido a los mosques. Los medios, todos hacemos espacios. pública que se suman a esta propuesta hemos tenido la presencia de vice de vicepresidencia de la primera dama en todo lo que son estas caminatas porque también ellas creen en lo que es la familia y pues dan el ejemplo caminando junto a la familia del primer año caminamos con el cardenal lópez rodríguez pero ya en los últimos años hemos venido caminando pues con nuestros obispos con los obispos auxiliares y con los sacerdotes que es lo más hermoso ver la sinodalidad que es nuestra iglesia caminando juntos literalmente caminando juntos y convocar a los demás porque todo lo que nosotros hacemos en la iglesia no es para nosotros y ustedes el movimiento matrimonio feliz que son clave también nosotros bueno desde el movimiento matrimonio aunque es un programa que yo quiero grabar aparte de matrimonio feliz esa idea de hacer esta propuesta y bueno yo acabo de venir de una actividad de un desayuno por eso no estoy adecuada para todo este montaña con tu gorra pero uno le da seguimiento y asegurándose de que lo estén ubicando en el lugar porque el arranque es lo fundamental si arranca bien pues termina bien no hay que sepan que esto es un trabajo de meses que se viene este trabajo que de aquí entonces tenemos que salir a poder cumplir también con nuestro trabajo pero el señor nos premia y nos recompensa y de verdad que en el servicio nos nos fortalecemos y nos nos glorificamos nada kirsis en esta etapa final pues hace un llamado a las familias para que vengamos a esta fiesta familiar que la iglesia nos convoca pero es para todos la familia todos somos familias así que por favor hace un llamado a invita a que vengan a caminar juntos bueno sabemos que la familia dominicana después de lo que nos pasó este último sábado hay mucha tristeza mucho dolor pero la convocatoria es a que vengamos a esta versión de un paso por mi familia para que nos hagamos sentir como familia como los protagonistas que somos de todas las propuestas que tiene nuestro estado y dios nosotros somos el proyecto perfecto de dios y debemos de hacer presencia aquí el próximo domingo desde las nueve de la mañana en la georgia washington desde la máximo gómez hasta aquí hasta este parque eugenio maria de osto vengan con su gorra vengan con su sombrilla vengan preparado para sol para lluvia para lo que vengan pero vengan animados con su familia compren sus t-shirts que lo están vendiendo en en agoramol lo están vendiendo en la farmacia caro de agoramol en la librería de colores de la casa san pablo en la vicaría episcopal de familia y vida en la parroquia divina providencia esos son los puntos de venta pero aquí vamos a tener también t-shirts vendiéndose y vamos a tener t-shirts vendiéndose el viernes que vamos a tener un juego entre el ise y no sé ahora mismo cuál otro equipo el viernes en el estadio quisqueya y allá en ese juego ustedes pueden comprar su t-shirt así que vengan con su t-shirt o con uno viejo que tengan como este que tiene mi hermano aquí que es uno viejo pero que está en perfecta condiciones con su huella y si van con su t-shirt con su huella lo dejan entrar gratis al esplay porque la taquilla de entrada es ir con uno de sus t-shirts así que vengan a caminar con nosotros que esos son los calentamientos estos juegos de las misiles otra cosa que hemos hecho pero la gran caminata es el domingo los esperamos a todos gracias mi hermana kirsis bendiciones para ti gracias de hermano bueno y en esa plaza juan varón celebramos la primera entrega de un paso por mi familia yo la recuerdo bien yo espero que todo lo que hayan asistido se acuerden y creo que incluso está en youtube esa celebración que hicimos hace 11 años y ahora volveremos en este 2023 recordando el 2022 y que ya escuchamos la lectura del manifiesto también mi propia familia crawin que el vivimos momentos muy especiales cuando en esa tarima subió don wilfredo doña ninosca con todos sus hijos y nietos somos nueve hermanos que ya tenemos 48 hijos y tres nietos y desde allí proclamó la solicitud como una familia dominicana a toda la sociedad y recordemos un poco de ese momento y este momento queremos presentar ante ti señor esta familia la familia crawin fundada por don wilfredo junto a su esposa ninosca matrimonio que ha perseverado por 50 años y sus hijos nietos que le acompañan son frutos visibles de tu gracia divina ellos representan la familia que tú prefiguraste en la creación que han crecido y se han multiplicado y que han notado por una vida en la cual eres tú jesucristo rey del universo su centro su principio es un fin su camino su verdad y su vida ellos son testimonio de cómo actúa en nosotros el señor cuando le acogemos y seguimos recibelo como ofrenda agradable a ti que suba como incienso en tu presencia y que a través de ellos renovemos el compromiso de serte fiel y elevar dignamente nuestras familias conforme a la familia de nazaret dios bendiga siempre nuestras familias un aplauso a todas nuestras familias ofrecemos a la iglesia su magisterio este es el inquiridium que contiene todos los documentos de la iglesia que hablan sobre la familia gracias a esta enseñanza tenemos esta familia que sólo una muestra porque somos nueve hijos y 48 nietos que no han podido venir todos con este magisterio hemos vencido la ideología de género hemos vencido el aborto nos hemos abierto a la vida con esto no hay quien pueda mientras el mundo no quiere tener hijos los católicos los vamos a tener y vamos a ganar la guerra con nuestros hijos que viva nuestra iglesia católica bueno ya todos los equipos estamos trabajando desde hace meses estamos listos esperándolo ahora usted ahora el trabajo es que usted venga el domingo 26 aquí en la arquidiócesis de santo domingo aunque todas las diócesis del país estarán caminando en un paso por mi familia en los diferentes lugares aquí en la capital vamos a venir todos todas las vicarías hasta esta este parque eugenio maría de ostros que nos acogerá como el lugar donde desde donde haremos un llamado nueva vez a que la familia sea lo que dice es el artículo 55 de la constitución el fundamento de la sociedad dominicana y ahora le toca a usted poner lo suyo que es venir a caminar con su familia desde las 8 de la mañana desde la esquina de la máximo gómez con el malecón hasta este parque eugenio maría de ostros donde tenemos una fiesta familiar y después de compartir el arte compartir la alegría sellaremos con lo más grande que los cristianos tenemos para darle gracias a dios con la santa misa el día de cristo rey proclamaremos que es el rey de todas las familias yo soy Giovanni Crawinkel y esto es iglesia en salida un paso 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 un ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.